Karina Banda rompe a llorar al vivir un momento muy sensible y pide ayuda. Han sido unos días de no parar para Karina Banda por varias razones. A las habituales, su trabajo en televisión con desiguales y su contenido redes sociales se suma una muy poderosa. La llegada del huracán Milton ha sido determinante y ha generado una gran movilización, no solo para promover el cuidado de la población y sus casas, sino también a otro sector muy afectado y especialmente sensible. Los animales que viven en refugios a la espera de ser adoptados. Es por eso que personalidades de la televisión como María Celeste Arraraz y Karina, entre otras, se sumaron al movimiento de buscar casas temporales a los animalitos en medio de esta amenaza climática. Los resultados fueron maravillosos y sobrepasaron todas las expectativas. Así lo explicó Karina en sus redes e inmensamente emocionada. Tanto, que no pudo grabarse el video para contarlo, las lágrimas y la emoción se lo impidieron. Pero lo describió con mucho amor y agradecimiento por escrito. En medio de las adversidades, la unión puede transformar el dolor en esperanza y brindar luz en los momentos más oscuros. Me siento orgullosa de haber sido testigo de cómo una comunidad entera se unió para ofrecer un hogar temporal a cientos de perritos en riesgo por el huracán Milton. La meta inicial era ayudar a 160 perros, pero logramos mucho más, vaciamos todo un albergue, algo que nunca había sucedido ahí, y también cientos de perritos de otros shelters se fueron con una familia, dijo a sus seguidores. Todos los angelitos peludos la enamoraron, pero Cameron, especialmente. El martes visité uno de los albergues donde los perritos estaban expuestos a inundación y ahí uno de ellos, Cameron, me robó el corazón. Traté de grabarles un video para hablarles de mi experiencia, al estar ahí, y ni siquiera pude porque no dejaba de llorar. Hoy fui a buscarlo para reencontrarme con él, me dio tanta felicidad verlo en condiciones diferentes, a como lo conocí la primera vez, prosiguió. Ahora su misión, explica, es encontrarle casita a este perrito de año y seis meses que busca familia. Necesita un hogar con espacio para correr y de preferencia donde no haya niños chiquitos, chiquitos. Chau. Chau.